Yo sigo pucheando Se ve que no les importa mucho Detrás de Diana No me da tiempo meterle eso a nadie Salve este Vamos Kimi Sigue, sigue, no llego Yo no llego tío Y yo le dais a la torre nene Jode Se ha quedado a lento eh ¿Sabes? O sea, o habéis quedado ahí Me hemos quedado Kimi, reconocelo Conocelo Casi me matan estos bichos Y ahí no has muerto de milagro No me muerto de milagro Es que he pensado, los bichos me levantaran suficiente vida O sea, no tiene robo de vida No hombre, pero el bicho que te mata grande te da un poquito de vida Piensa en ello Y digo, tu sabes Yo le he tirado la ulti al I6 Y me he quedado detrás de la pelea, ¿sabes? Que me meten en ciertos reventones eh Dame velocidad André, corre No estoy No estoy A mi no me gusta nada ese kart No, esa muerte ha sido muy muy gratuita Ponmele un shuriken deida y deporta y me lo como entero Soy así Yo soy así Toma Después de matar a un bicho de una asistencia Mira, Baruch se pone un poco calentito en velocidad de ataque Mira, 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 esa está sola Son las solas del tono, pero podemos ir a darle chicha, ¿verdad? Tú le puedes robar el blue No, pero si corre, ¿eh? Te ha robado el blue, Kimme Sacrilegio Le voy a robar su vida, ¿sabes? Toma Por robarme el blue le he robado la vida Por detrás Riven, ¿eh? Por detrás Riven, por detrás Riven Por detrás Riven Ya voy yo ya con la velocidad por ciento ¡Velocidad del crucero! Pues vas a caer tú, ¿sabes? ¡Papá, acepto! ¡Papá! 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 ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Hostia, por detrás! ¡Madre la que me has metido! ¡Uh! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Bueno, yo! ¡Se ha muerto Riven! ¡Mira! ¡Papá! 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 ¡Me mato a tus minions! ¡Me mato a tus minions! ¡Me mato a tus minions! ¡Me mato a tus arañas! ¿Eh? ¡Mato a tus hijos! ¡Odiame! ¡Cabrona! ¡Mato a tus hijos! ¡Qué mal ha quedado eso! ¡Aaah! Y después me los como, ¿a que sí? Los filetó con el hacha y me los como yo ¡Dios! 50 de oro Y consigo ¡Espadón! Espérate que voy a venir con un Warmo Espérate que vengo con un Warmo Espérate que vengo con un Warmo La vida es mucho más fácil cuando tienes una Warmo ¡Anda! Garen con el guardián y yo Bueno, la Garen... Es más tanque que yo Y mira que yo soy tanque ahora mismo, ¿eh? ¿Estás fijado en lo que tiene Garen? ¿Una ulti ese? ¿Como esa? Muy bien Pues ahora yo hago así Y me lo llevo Es que es Dario, eh, tío No puedo evitar ninjas, ¿sabes? Pero ¿por qué vas a ir por el camino más difícil? Es una ulti como esa ¡Mira, mira! ¡Van buscando combate! ¡Mira cómo corro! ¡Iuu! ¡Quiero asistencia free! ¡No! ¡Yo quería llevármelo! ¡Mierda! Ahí tienes un... No me lo va a dejar, cabrón ¡Ah, pues sí! ¡Qué buena es este, hijo! ¡Qué buena es! De su primo, su hermano, su padre, su hijo ¡Mio el Dragon, no! Yo voy a ir a tirar esta torre, esta de arriba a la derecha, así de tirona ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, una Riven salvaje apareció! ¡Dale de correr! ¡Andrés, corre! ¡Me ha dado, me ha dado, toma! ¡Te enganché! ¡Yo! ¡No! ¡Ralentizo! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Oh! ¡Corre! O tú mueres, ¿eh? O tú mueres, ¿eh? Venga, hasta luego Por defender a eso Venga, Unti Cuidado con esa Vámonos Nos damos la puerta, ya ¡No, no! ¿Cómo me esfuerzas, eh? Yo te esfuerzo y me asurbo todo ¡Oh! ¡Qué eres el amo! Te ha reventado ahí, ya Ha reventado Garen, ha de spin to win ¿Kartu es ulti? ¿Kartu tienes la ulti, eh? No sé qué Lo bueno es lo de... Tu equipo ha destruido una torreta Es Kartu ¡Ahí viene Kartu! ¡Ahora! Va a morir Va a morir, pero se va a llevar ahora con la ulti a alguno, ¿no? ¿A dos mínimo? Se va a llevar a uno, ¿sabes? A dos Ah no, dos ¡Oh! ¡Bueno! ¡Es Kartu! ¡Ahora viene, ¿sabes? Sí, 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 ahora A mí me gusta que vaya a... ¿Sabes? Al lastre De a poco, tío, de a poco Si por comprarme... ¿Me podría comprar, mon amor, tío? Y yo con que es así... Ah, con esto Ah, se me ha ido la pinza porque... Vale, es que soy Darius ¿Y qué pasa? Pues es que soy Darius, tío Soy un chico especial Y los chicos especiales se montan Malmortius y Capa de Fuego Solar En vez de Filo Infinito Y Malmortius, como le montaría a Garen, por ejemplo Me creí que estaba con Garen, pero no sé, se me ha ido Como roto, roto y roto Ese Garen aguanta un poquito Mira, bichos, todos ponen Oye, el dragón debería de estar vigilado ya Pero si no lo hemos hecho nosotros, ¿no? ¿O no? Garen, ¿te puedes ir un poquito? Mira, no más ¿Cómo no te van a matar si es que vas ahí a...? Toma, lo ha enganchado ¿Qué lo ha enganchado? No, no, lo matan ni harto de grifos, ¿sabes? Es que es un Garen tanque, que es que aguanta un poco Pero vamos, que si el Bid va a vivir, ¿sabes? No, 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 no Muere también, Carthus Me muere de atrás arriba Esto va a vivir No, no... No, no... Tengo muy poca vida, pero... Es que está jugoso, ¿eh? Ya, ya... ¡Epa! Ya está desangrado, ya corremos yo más que ellos, ¿eh? ¡Para paso, nen! El hambre tirándole piedrecitas ¡Mi mana, tío! ¡Mi mana! Al Shen no le tiene que hacer gracia y que le haga daño verdadero, ¿eh? Con la mierda de jungle A Yo creo que a Shen ya nadie sabe Un poco abajo ¡No, déjamelo! ¡No, déjamelo! ¡Que necesito cargar la sanguinaria, por favor! No te preocupes ¡Negativo, ¿no? ¡Negativo, ¿no? Es que quien está más feteado? Sí, Elise Estoy haciendo bien a pillar mails 2400, necesito... Necesito dinero, tío Bueno Y es que Riven mete mucho, ¿eh? Sí, sí Y Riven es que es full daño ahora mismo, ¿sabes? Te... Te... Tú vas a comer uvas, ¿sabes? Hasta luego, André Hasta luego, André Vale, por detrás me la están intentando jugar Yo no estoy contigo, ¿eh? Yo no estoy contigo, ¿eh? Te he salvado la vida, ¿eh? Te he salvado la vida, ¿eh? Estoy yendo por mí Se han achantado ante mi daño inminente Tengo cuidado que y me quema todo el mundo Vete, ¿eh? Vete, vete ¡Activate, cacheto sprint! Nanananananananananananananananananananananananana No viene a cuento, pero da igual Y es que mete mucho esa Riven Y ese Karto es muy malo Si es, es que no es que meta mucho Riven Es que el Karto también nos ayuda Es que yo si ese Karto Y ya tendría yo un reloj, ¿sabes? Un relojazo como una casa, ¿sabes? El Rey Bueno, que me falta de daño De daño yo creo que no me falta, ¿no? Pues tú ya, ¿sabes? Karto, el Karto necesita ayuda La capa de fuego solo Frapazo, tío Estaba por allí en la Riven Vale, ya estamos Char, el Icy está silenciado, ¿eh? Bien, ¿eh? Mierda Oh, viene por nuestro sitio ¡Spring! De acuerdo, ahora se me activan las Gachetobotas ¡Gachetobotas! 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 ¿Qué estás contando, tío? Le tiras la última de tirón, ¿eh? ¡Vaya por el Curry! ¡Madre mía! ¡Hoy! ¿Cuánto pena? ¿Qué es lo bueno vale, eh? Quito 400 Quito 500 Pero es que puedo meter un 100% más, ¿no? Sí Puedo quitar 1000 Con mi ultimate Ese era mi objetivo Meter 1000 con el ultimate Hola ¿Qué hace? Mira, cuéntame lo que hace El Kime mata, rompe las torres El Kime lo hace todo Cuidado con este que es la araña ¡Hijo de puta! a mi me gusta cartón no tengo mana está pegando la torre no tienes mana porque no te has comprado grial y te compras el pecho de resistencia magica que te podías haber comprado grial que es lo mismo porque te da resistencia magica reducción de enfriamiento y mana y podes habilitar desgracia a ti te gusta mi velocidad vamos a por el ultimo item que es una cosa curiosa puede ver que me ha dicho es ideal grialin puro de atenea abajo hay que bicho ya voy ah que tú estás muerto hombre hombre me dice me he tanqueado la torre y he arramblado a ver si salgo ya ya estoy vivo me compro esto y tiro para allá uy mira como corro si es verdad me podría haber encantado las botas no me ha llamado el andré dandole nada no lo tienes cada poco me voy a comprar las botas, las verdes ah, yo me compraré las rojas si, es que me podría comprar las rojas, pero es que cuando toco al nota y la empiezo a desangrar ya corro más que él lo puedo encontrar si, has visto eso ha hecho un ferrari, no le he dado la velocidad ahí tenía las botas mejoras solo la falta de tiro en el surella con garen no os metáis eh, con garen no os metáis se han visto y se han ido todos cojiendo Mira mira mi ulti! Uy, es con dos carga nada mas Cardook es de plastilina no? Nooo, porque dices que es de plastilina Asesinato triple pero sin hacer nada Es que no he hecho nada No he hecho nada Es DC sinvergüenza eh No he hecho nada Te estan diciendo Nob Si, si, a ver, Dario es un personaje de Nob Pero a ver, sabes Aquí me podias ayudar aquí, sabes Ah, es que yo voy a ganar ya Pero cuando se dice ganar, bueno tio Riven es que tiene dos sanguinarias, sabes Riven es que me coge y me folla, sabes No se Pero es que le hubiera convenio mas comprar un El Tiamat o no se Cosa mas productiva, sabes Eh, ultimas palabras Le hubiera convenio mas Es que rive con Tiamat esta grosa eh Mira esta A mi no me joda eh Yaaa Mexica Es que hay otros Ya esta Pero esta Sendo por Demacia por Noxia, ¿no? ¿no era? Noxian. Si, noxianas. ¿Qué decís de una partida? Pues nada, ahí tenéis a Dario. Espero que os haya gustado, like favorito, suscribiros y todas esas cosas. Y ya sabéis, DarioHungler, os compráis la mierda que haga más daño todavía y ya está. Geile. Geile. Un saludo a todos, nos vemos ahora. ¡Gracias!